presentamos miércoles de Mariela TV hola, 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 muy buenas noches aplausos ay chicos que lindo tenerlos hoy vamos a tener un programa super especial con una comida deliciosa unos invitados de lujo ustedes saben que todos nuestros invitados son siempre de lujo tenemos el gusto de poder compartir con gente tan interesante sobre todo que les van a contar seguro que muchas anécdotas que ustedes quieren saber J11, ¿a quién tenemos? ella tiene una sonrisa contagiosa reina de belleza, pero sobre todo reina de su hogar, ella es María Gracia Manzano Giovanni Duplein un aplauso para él ¿verdad? Aladino, el rey de la rocola un aplauso para él y bueno pues ustedes saben que como los hemos invitado a cenar con este grupo tan un gran dilecto de personas vamos a ponernos ya ustedes saben, ¿no? la servilletita Aladino todavía no por favor, yo sé que tienes hambre pero quiero decirle a Diedito Rey del restaurante Alamar que venga acá con nosotros y nos cuente que nos ha preparado en esta noche pues cenando aquí todos juntos hola mi querido Diego ¿cómo estás? ¿te parece que ya has visto a nuestro invitado? sí, ya lo vi guapísima y regio los otros guapísima guapísima los otros no, no, no no, no no, no, está feo bueno, cuéntame qué tienes acá bueno, ahí tú tienes un risotto de camarones ajá Aladino tiene un fettuccine de cangrejos ya tú tienes un arroz con cangrejos y el señor tiene un pulpo al olivo muy bien, perfecto seguro no es de concha el de María Gracia no, no tiene concha no, no es alérgica no soy alérgica no, no no le gustan las conchas no, no, no no, no es cangrejos tiene color por la gordura por la gordura gracias Diego me encanta que estés acá al restaurante Alamar ¿alguna recomendación especial? bueno, que nos visiten Alamar en Plaza Orellana y en San Borondón en la Piazza muy bien, perfecto muchas gracias gracias me encanta lo que nos ha servido gracias me gusta que hayas sido variadito yo creo que todos estamos contentos con nuestros platos yo sí sí, sí, sí verdad que sí muy bien bueno me quería María Gracia para mí oye, me encanta tenerte de compañera en la universidad porque eres una niña tan comportada y tan aplicada María Gracia siempre ha sido así en tu vida sí, sí, sí sí, sí bastante ordenada planificada sí, sí planificada por qué a qué viene eso es por familia o sea, tu papá es así tú eres una chica que realmente viene de una familia bastante tradicional por decirlo de alguna manera y estás de la televisión sí fuera de la tradicional fuera de la tradicional no sí, sí creo que a mí se me zafaron los tortillos en algún momento pero ¿te zafaron mucho? digo yo ¿por qué? bueno, permanentemente los he tenido zafados lo que pasa es que luego te has ido a la televisión pero ¿te parece que estén en la televisión? ¿te parece que estén en la televisión? ¿cómo chicos? no, no, no de hecho ¿te parece que estén en la televisión estén en estar zafado? ¿tú qué dices Giovanni? yo creo que sí un poco yo creo que sí yo creo que ser zafado es un poco porque hay que como descomplicarse con lo que la gente diga despreocuparte con el que dirán el que me vestí bien que te gustó que opinaste algo en mí es un poco difícil porque a veces por cierto quiero aclarar que no me digo defensor de derechos humanos eres ya, ok perfecto ya por ahí unos 10 años ok pero yo internacionalmente 3 veces por si acaso por si acaso eres internacional está bien ok pero soy un poco loco soy interracial es un poco loco tener que estar en televisión tiene que despreocuparte la gente y vivir tu mundo claro ¿tú crees que la gente te quiere Giovanni? la verdad es que a mis 45 años ya ni siquiera me importa si me quiere ¿ah sí? con que me sigan es suficiente con que me sigan es suficiente te siguen y tienen rating con que me sigan con que haya rating en los programas donde estoy con que haya rating donde me invitan es más que suficiente el resto a estas alturas del partido vivo para mi familia y para mi grupo de amigos te cae bien Giovanni ¿qué opinas de Giovanni? mientras que él se quiera te cuento mientras que él se quiera está más feliz que me lo hace mientras él se quiera porque no lo quiere nadie más no, no necesariamente no necesariamente eso es lo que digo en otra palabra Aladino ¿por qué por qué no intentas ser menos sincero? ¿tú me quieres Mariela? yo te quiero porque tú siempre has hablado bien de mí en televisión pero hay gente no precisamente a veces hace tiempo que no hablas mal no, es que mira hablas mal no, es que en todo caso te voy a decir hace poco dije que por ejemplo tú eras una monaba porque Mariela dijo que de repente y ya de tanto de tanto bien no usarla no usarla soy virgen otra vez que osada pero eso no me molestó entonces yo dije que ese cuerpito tenía mínimo alguien que mantenerlo porque imagina como tengas un carro ahí botado y nadie en el mantenimiento no lo sacas ni a dar una vuelta el carro pero sabemos que tú especulas bastante y más como con ese tipo de cosas claro tú eres el gran no me hagas hablar Mariela no me hagas hablar verdad que de repente has sido un tirano o sea yo sé que estás en mi mesa que no debo atacar pero no, no, no de repente hay una cosa no, no es con quien no quiero de repente hay gente que está desubicada en la pantalla ecuatoriana que cree que de repente tú no eres el desubicado mi amor yo tengo exactamente 20 años en este momento y para ti qué es ser desubicado en la pantalla desubicado es aquella persona que cree que porque está en la pantalla nadie puede tocarla nadie puede hablar de ellos pero por ejemplo María Gracia sí, pero escúchame un ratito María Gracia no ha dado nunca nada de lo que hablar tú tampoco has estado involucrado en ningún escandalete pero sin embargo hay otras por ejemplo María Sabaté que la quiero mucho por cierto la llevé al altar María se ha dado que hablar con su vida Aladino no ha dado que hablar con su vida todo el mundo sabe que Aladino tiene cinco hijos con diferentes mujeres para que las hijas no se pierden por las madres ¿sí o no Aladino? eso mismo lo has dicho tú así que no voy a invitar Aladino tiene 40 años sin tomar alcohol eso es maravilloso tú nunca en la vida has necesitado una gota de alcohol para salir al aire y menos para cantar Aladino porque eres tan sano tan zanahoria tan buen chico saludable 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 yo creo que estás enfermo con esa cansa nunca me dijo un amigo mío ¿alguna vez he estado con algún homosexual? le digo no no sabe lo que te has perdido ¿y quién te dijo eso? ¿y eras homosexual tu amigo? claro amigo es lo que uno quiere mucho claro y este pues nada a ver lo mío es ¿y qué opinas de la homosexualidad? lo respeto y lo quiero yo no soy quien para mujer a nadie absolutamente nada son personas auténticas son personas que tienen su espacio que se han ganado que hoy por hoy tú sabes antes yo cuando era un bebé hace rato hace pocos años atrás 70 más o menos 70 más o menos no pero por ahí va ¿y saben qué? si tiene 40 que no bebe ¿cuántos años cree que tiene cantando? por favor estamos hablando de la lactancia materna ok obvio yo a mi salud oye me hicieron pedazos ¿sabes? y ni se dio cuenta ni se dio cuenta magacha salud ¿sabes que yo no me preocupo por los años? salud magacha salud magacha salud salud yo no me preocupo por eso te cuento de los años de nadie yo no me preocupo de esa parte ni a nadie de vino si está rico blanco delicioso es de Pia Xencha yo me enteré todo hasta lo de anoche tranquilo de Chianti che de Chianti es de Pia Xencha yo me preocupo cuando las personas llegan a la edad y no aparentan y me preocupa también de saber que los tienen y sabes que hay que ver si uno puede llegar tú divina después de ser mi Ecuador ah si a ver este no sé creo que me veo diferente si me siento diferente tal vez hace cuantos años el mes de Ecuador ah 10 10 10 10 por favor era una bebé 10 y de una tradición ser reina en la familia no pero creo que Inés decidió yo llegué por casualidad mira llegué por casualidad al reinado llegué por casualidad a la televisión o sea fue por casualidad me casé por casualidad tuve no no esa si fue fue el actor que yo ese fue super premeditado ah ok perfecto casarme y tenerme ah ya ok fue trabajado con constancia con constancia con constancia ok muy bien al año me casé hasta aquí llegó sin bebé a la casa claro te dejaste de usar todo de todo sí claro que venga cuando quiera y vino después de mucho tiempo ocho meses ah no fue mucho no o sea no o sea para mí fue eterno obviamente que es eterno pero si es bastante pero tú solo una hija solo una ¿por qué te quiere quedar solo con una? bueno el tema es como más o menos entre Antonio y una decisión de ambos Antonio el fantasma el fantasma de la obra pero no que se lo he visto no ha salido creo que dos veces en su vida en todo el programa ajá ok pero fue una decisión que ya no más por temas de salud de Martina cuando estaba chiquitita y ya pues entonces entre una cosa y otra decidimos no yo entré a estudiar nuevamente somos compañeras y es difícil entonces yo sé que con otro bebé lo primero que dejaría votado es eso que me estorbo a ser mamá yo no sabía ese tema de Magacha yo tampoco Magacha yo no sabía que Magacha de repente habían decidido los dos o él solamente unilateralmente no tener un hijo o no sabía por ejemplo de tu esposo ni siquiera sabía el nombre en cambio perdóname hay cada desubicado desubicado en la pantalla que medio salió y ahorita se enamoraron de esta ay el amor de mi vida lo quiero me voy a casar con él uno, dos, tres, cuatro, cinco ay que grande hijita es un problema mental y sentimental la risa de María Gracia tiene un poco de de gracia como su nombre lo indica y un poco de burla o sea tienes esa mezcla de bondad y maldad que es que es una cosa que ha traído tanto a la gente María Gracia sí también en el colegio también me trajo bastantes problemas ¿por qué? porque a ver yo no soy buena para contar chistes pero soy el mejor público de cualquier persona el mejor es verdad entonces siempre había algún compañero en la clase que de pronto se lanzaba su broma y lo típico que todo mundo se queda callado y yo lloraba y temblaba y así así por Dios para no tener que reírme pero a veces ya era inevitable entonces señorete manzano afuera la clase vaya a la inspectora y regreso y yo no ¿Eras terrible en clases? no tú sí eras terrible yo soy terrible en general ¿cuál ha sido el peor chisme? el peor escándalo que había en el Ecuador en relación a la farándula Giovanni ¿el peor escándalo? el peor de los escándalos el peor 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 es incontable claro ¿ha pasado? porque no salió en televisión ni salió en radio ok solo se dijo tras cámaras tras bastidores tras la gente que escribe pero nunca se sacó ok ¿y por qué fue tan terrible? porque fue la presentadora de noticias que llega de un viaje ok imprevisto y ve a su marido en una orgía con mujeres y hombres eso es bendito y eso no salió claro o por ejemplo que no ha salido ahora recientemente que si sale en las redes sociales y es que una chica de reality que es casada tiene un hijo está saliendo con un futbolista que es casado y tiene un hijo ok eso es para las redes sociales pero no sale en televisión no sale en la radio no lo ves publicado en ningún periódico lo que pasa es que son cosas que tú no sabes si realmente fueron verdad o no o sea para mí a mí las dos son verdades pueden ser exageraciones a ver a ver las dos son verdades porque en el caso de la presentadora en el caso de la presentadora no mi hijita pero disfrutas en aquella época y en el caso de la presentadora la mujer del muchacho este el futbolista lo atoraste jálate las orejitas ya estoy ya estoy en manadí lo hacemos sí te voy a dejar amor es que sabes que este man es zanahoria aquí estamos de dañado este es medio dañado también amor ¿por qué no has tomado nunca trago? hasta la pecha me contesta para mantenerse saludable yo creo que podemos seguir conversando y lo vamos dando para los últimos cortes bueno ¿por qué nunca has tomado trago? ¿por qué no lo dejamos para otro corte sin más? le pregunto porque aquí el hombre ya se me fue de ya ya bueno a mí no me gusta simplemente no me ha gustado en mi serio Laura Díaz no ¿qué tal la pasa? yo siempre lo he dicho Laura Díaz lo he dicho ¿qué tal? ¿qué tal? come come ya tú déjame dirigir ya esta parte aquí Diego ¿por qué lo miras con esa cara? no te gusta el tema el chef está aterrado ¿por qué? no entiendo tú que nunca dices nada yo soy hombre tranquilo yo sí hago salud soy bisabuelo yo sí hago salud tú sí empinas el codo ¿por qué? no, no, no yo hago salud yo hago salud a mí bien es el saludable incluso a ver yo no bebo es porque me crecí con dos seres humanos a quienes respeto profundamente para toda mi vida mi padre cuando yo nací él tenía 48 años entonces cuando yo tenía 12 añitos yo recibí todo ese potencial de amor que te enriquecía la vida de niño con un señor grande que te decía cuidado con andar con Giovanni Duple por ejemplo no podíamos yo tengo 45 años estoy de ese tipo por el amor de Dios déjame volar le diste cuerda le diste cuerda a la norma por ejemplo no entiendes y me decía y mi mamita una niña de 17 años tú sabes esa criatura esa niña no me botó se la robó se la robó y tú sabes ¿era casado tu papá? no, no, no un hombre solo estaba soltero pero estaba solo sí entonces me dio ese calostro me dio ese amor me dio esa parte maternal no me sacó de su vientre entonces yo aprendí de las dos cosas bonitas entonces mi papá me decía no, cuidado con esto yo tenía 12 años él tenía ya 60 y por ahí ya tenía 18 y él tenía casi 70 y así por el estilo entonces no me permitía divertirme o sea no aprendí a divertirme disfruté todo el tiempo fue trabajando ayudando pues trabajabas desde chiquito desde chiquito ¿en qué trabajabas? en mi hija de mi vida yo era un todólogo ¿no? ¿qué hacías, por ejemplo? a ver pues nada empecé limpiando oficinas como todo un buen niño que quería aprender algo más ilustrando zapatos vendiendo bellitas altas por las iglesias bueno, eso yo lo he dicho siempre pero no es cacho solamente para vender discos es que yo no trato de que nadie tenga pena ni me compre nada simplemente que son cosas bonitas que nunca se me cayeron las manos ahí está nunca se me cayeron las manos se me cayeron las manos y siempre van a estar ahí conmigo siempre van a estar ahí conmigo y eso hizo de mí un comportamiento en las dos calles una buena y una mala yo escogí la que ya tú sabes qué bueno sí, eso hice entonces no aprendí a tomar yo no bebo me encontraron que tengo tres grados de alcohol en la sangre tres ¿cómo tres? tres porque me hicieron exámenes y me dicen que el ser humano científicamente tienes que tener cinco si no preguntemos al doctor Viteri cinco grados de alcohol yo tengo pues tres porque nunca he ingerido alcohol ¿cuántos tienes tú Mariana? no, es que estoy loca con esta explicación científica yo también yo no tendré como 18-20 tú estás saturado hermano 18-20 hermano no más bien el momento es así y tu corazón bien limpio siempre sí, sano te cuento que ¿te quisieron dañar alguna vez? droga, alcohol, exceso bueno, va a estar siempre las cosas por eso te digo que había dos calles entonces yo encontré las dos calles pero me fui por la buena por el todo lo que mi papá me había dicho pero nunca te obligaron amor es decir nadie te dijo alguna vez compra, compra consume, consume te vendo, te vendo o sea porque hay gente agresiva para el mal mi hija de mi vida a mí me vendieron todita el abecedario ¿ya? sí y nada yo nunca me gradué con nada de esas cosas ¿tú has consumido alguna vez droga Giovanni? bueno yo confieso que soy consumidor de pastillas para dormir ¿ya? tres diarias lo que significa que consumo drogas consumo bastante alcohol lo que significa que consumo drogas muy bien ok está bien salud bueno, no es mi caso salud ¿tú has consumido drogas? yo siempre tomo una botella de vino al día ¿una botella de vino al día? ¿y no crees que eres alcohólico? creo que sí pero la verdad es que lo manejo muy bien o sea, tú manejas el alcohol y el condom te maneja a ti a ver yo tengo muchas reuniones muchos compromisos incluidos los domingos y siempre hay un trago de por medio los domingos te vas a el curaray a mí me consta ¿al curaray? ¿qué es el curaray? a dar a su cuerpo por él me voy al corte regresamos con más chicos y dar a su cuerpo a otra cosa ¿qué vas a decir? quiero agradecer también a la Mer Collections quien ha tenido el detalle de regalarles pues estos relojes a ustedes chicos gracias por venir muchas gracias me encanta que puedan compartir con nosotros la Mer Collections que tiene unos relojes divinos así que ya saben ustedes los pueden buscar también en el 691060 ahí está la Mer con Mer tú le dices pues gracias y le da pasar el negocio pues aladino maybe no maybe obvio yo como soy cristiana y me encanta el pacto con Dios y soy feliz de tener un pacto con Dios pero dejar a Dios ¿tú crees que deje a Dios? te pregunto ¿dejaste a Dios? jamás yo creo en Dios ahora no no soy de esos que hay que que si algo te pasa siempre estás pensando en Dios sabes que no yo me levanto a buscar mi destino yo me levanto a buscar las cosas yo no estoy esperando que me venga y me toque una puerta que Dios me dé una oportunidad no mi amor yo me levanto a buscar mi oportunidad también si algo malo pasa y de repente alguien hace daño déjaselo todo Dios no Dios tiene muchas cosas que hacer en este mundo como para dejárselos hay que darle una ayudada no pero Dios dice ni es la venganza ¿no? pero a veces no es solo hay que también ayudarle hay que también ayudarle Dios mío este chico ¿Cero vanidosa tienes puestas chichis? yo este eso no lo voy a contestar jamás son tuyas no tienes puestas ¿te acuerdas? pero no tienes puestas en verdad no tienes puestas estoy mirándote de acá no tienes puestas yo nunca me olvidaré cuando le digan tú sí creo que tienes puestas ¿no? no yo no yo me quité ah no tú te quitaste las tenías muy grandes es más las tenías bastante grandes uy no podías ni caminar hubieras hecho una encuesta en el ecuatoriano ¿sabes por qué? porque no sabes en el ecuatoriano te hubieran querido que te desajaras ¿por qué? pero y el dolor de espalda oye si hubiese tenido ¿cuál lleva? hay una cosa de fierro si hubiese habido twitter lo preguntaba solamente yo tengo algo que reclamar en relación a Sharon que cuando vivía todo el mundo lo hacía pedazos y ahora que ya no está con nosotros la gente dice si es que Sharon era súper buena marquetera Sharon era un icono Sharon era no toda la gente ¿sabes que a mí me sorprendió? yo no en algún momento creo que tuvimos un roce que no sé ni siquiera por qué fue yo ni siquiera me acuerdo ¿no te acuerdas? o sea no sé por qué se dio pero pasó pasó parece que fue una confusión ¿te confundió con alguien o tú le confundiste con alguien? no me confundió con nadie simplemente ella pensó que yo me había cruzado en algún momento en algún trabajo que nos contrataron en España sí bueno la cosa es que bueno ¿te han contratado en España? qué distino pero para qué me fui este el programa no pero ella el programa de Bertín Osborne ¡guau! fue hace años años cuando Bertín era joven y guapo cuando era joven se llama se llama latino no sé si continuará todavía ¿ya? ¿y te dijeron para? me contrataron y fui ¿ya? este y en ese interín parece que o sea no sé en realidad qué pasó en el trasfondo porque no averigüe más porque ya ella decía que yo había ahí que yo me lo había cruzado que yo me lo había adelantado no sé qué la cosa es que yo lo dejé ahí yo no iba a hablar pero ¿quién se fue España? yo allá bueno sí hay que reconocer que era buena marquetera que hay que reconocer que era una mujer luchadora pero si a mí me dices particularmente si era buena gente te voy a decir que no ¿por qué? yo tuve una experiencia con ella no tan agradable porque el marido de ella fue a cambiar un cheque mandó al hermano afuera del banco donde trabajaba la mujer de mi sobrino Doriela Andrés él fue a cambiar un cheque de 5 mil dólares le dice al hermano ¿sabes qué? depósitame tres y tráeme dos el hermano no hace eso sino que deposita los cinco cuando va con la papeleta va donde el hermano y le dice pues este Giovanni aquí está la papeleta ¿y qué pasó? no es que la chica me depositó todo el tipo histérico se baja del carro y va y le pega a la ventana de la chica la cajera grosso error la chica cajera era es bueno no se ha muerto mi nuera prácticamente porque Gabriel Andrés que es mi sobrino mayor el hijo del fiscal que tiene 26 años es como mi hijo porque se crió con él Sharon después de que yo hago el escándalo porque yo llamé a Giovanni López y nunca lo encontré me salió fue Sharon a Sharon yo sí le dije si usted se mete por medio voy a arrancar con usted pero a mi sobrina nadie le falta el respeto Sharon fue al banco habló con la gerente de la agencia y pidió que votaran a mi sobrina una mujer con un hijo del banco solamente porque ella y yo habíamos tenido un altercado perdón el altercado era entre ella y yo y la gerente le dijo ¿sabe qué? el licenciado Plen como ustedes le dicen no trabaja en el banco el altercado no se dio en el banco así que yo no tengo por qué votar a la chica chico vamos a un ping pong yo le voy a decir una palabra primero que se le viene a la mente comenzamos con el licenciado Plen cuando yo le digo pez gordo mi jefe mi amigo vamos con todo una palabra solo una la transformación para anduleros un trabajo jaramillo mi familia amigos mi alma hipocresía la detesto maldad la comparto derechos humanos mi pasión muy bien vamos entonces ahora con aladino rocola instrumento para difundir mi música sexo lo normal o sea que no hay o sea que no hay ese ese departamento está clansurado nada es que vas a atacar está clansurado que es lo normal que es lo normal cuánto es al día al día no a la semana no hay en ese departamento ñaña nada pero si Glenda vive allá si te dicen lo normal significa que no hay que no hay exacto cualquiera te responde hasta la cámara claro claro como Richard Barker cuatro claro a Richard sí le creo tres pero tres porque el rey de la cantera es un gran amigo mujer bolera buena canción Glenda mi esposa paz la que llevo por dentro con siete letras Ecuador mi país mi todo muy bien mi secuador experiencia chichis mías en ambos casos en ambos casos mías Dios mi todo Inés mi ídolo en serio soñada es tu ídolo sí ¿por qué? todos sabes que mis tres hermanos creo cada uno tiene algo especial de pronto ver a mi hermana siendo mamá mi hermana no María fue como yo también quiero ser o sea un poco de ella de ella Inés es súper trabajadora y es como tiene un carácter súper fuerte que es el que yo yo no tengo un carácter tan fuerte entonces eso de ahí y mi hermano es una dulzura gigante entonces es como que una combinación de cosas todas esas cosas que quiere ser y sale magacha y sale un poco diseño gráfico una carrera que estudié club de la mañana mi bebé podría ser tu bebé todavía mira que tiene tantos años ese bebé como que ha crecido pelucona no se ofende increíble no le ofende ¿por qué? porque piensas que son ¿qué? o sea ¿por qué te molesta el tema? o sea en un momento así así no pasa nada porque sabes que estás molestando pero a veces la gente te lo dice en serio y te lo dice y siento que es ofensivo es ofensivo o sea porque por lo menos cuando mi crecimiento aniñada era la persona aniñada o aniñada era la persona que no tenía tenía dos manis jugando macateta ok entonces era como no a ver o sea es como que ya ven ¿qué pasa? yo estudio si leo si entonces no, no, no tú si eres aplicada tengo como chicos me encanta que hayan estado acá en esta mesa realmente para mí es un gustazo haber compartido con ustedes ay Dios mío como sonó la silla y bueno yo quisiera que sigan compartiendo ahora el cafecito nos lo vamos a tomar en corto pues en otra sala y pues muchas gracias Giovanni ¿no sabes? lo lindo que ha sido para mí me has atacado cuatro veces pero bueno es la primera vez que en una escena me atacan no importa no mi amor pero sabes que me gusta me gusta porque realmente no sé si lo haces no sé si lo haces de cariño pero sé que lo haces como eres sí, sí, sí tú sabes que no hay maldad ni en Magache ni en mí por lo menos no tanto mi amor Aladino gracias Magachita muchas gracias gracias por haber estado acá me encanta haber compartido con ustedes amigos de siempre y bueno pues ya saben estamos acá encendando con Mariela y pues esto ha sido el programa un beso para ustedes Roy siempre contigo pues ya lo saben después les doy el beso al resto un aplauso para todo este equipo nos vemos pronto nos vemos conmigo chico de todo pronto hemos presentado miércoles de Mariela TV